En directo desde Murcia, tricentésimo cuadragésimo sexto día consecutivo de protestas. De protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos, en contra de esa pasarela, que sería el único modo de cruzar al otro lado del muro, por ahora el proyecto está aprobado para que cierren este paso a nivel ocho meses, la gente no se fía y no quieren otras personas ni siquiera un día, no quieren que durante todo un curso escolar esté el paso a nivel cerrado. En Granada llevan más de tres años sin tren y también era para unos meses, la gente no se fía. Aquí tenemos a toda la gente en la plaza de sostenimiento, hoy hay concierto de Grupo Sin Tregua, lo están preparando ahora aquí en el escenario. También está en contra del corredor del Mediterráneo, el paso del corredor del Mediterráneo por el casco urbano, un tren de mercancía que entre otro tipo de mercancía transportaría mercancías peligrosas. Y esto lo podéis comprobar, esta revuelta de la huerta, esto ya es más que unas protestas, esto es un movimiento sociocultural ya, tú lo sabes, que te estás conectando aquí diariamente y si hoy es tu primer día, pues llevamos 346, 346. Música, poesía, radio, fotografía, pintura, aquí ha habido de todo, aquí ha habido de todo. Saludos a Nuria que dice que se ve muy bien, esperemos que no sea porque estoy emitiendo en alta resolución y nos quedemos sin datos, ¿no? Saludos a toda la gente que está en este momento en directo. Y también a los que estáis viendo, luego esto en diferido, el Grupo Sin Tregua está preparando aquí, como veis, de manera minuciosa, detallada, precisa, el audio, la iluminación de la puesta en escena para este momento que vamos a disfrutar en esta plaza de setornamiento en Murcia, en esta revuelta de la huerta que ya dura más de 11 meses. José Luis, Carmen, María José, Nuria, todas las personas, Aurora, Jiménez. Abrazos desde La Rioja, José Luis. Un abrazo ahí a toda la gente, también riojana, huertana, también muy conocida por la huerta murciana, o sea, por su huerta, al igual que la murciana. Ahí tenemos a la familia Santiago, Zenaida, hija, Zenaida, la abuela y la niña Julia, qué maja que es, que está caminando aquí con nosotros. Y aquí tenemos a Jorge, que nos está ayudando hoy a la cámara. Ahora, gracias Jorge por participar en esta retransmisión. Aquí ya veis, toda la gente es necesaria, la gente, somos los medios. Aquí tenemos el palco. Y aquí el resto de la gente, pendiente ya de que comience este concierto. Esto, insisto, esto lo estás viendo, es diversión, sí, de acuerdo, pero esto son protestas. Es que en Murcia protestamos también así. Y, ojo, 346 días seguidos. 346 días consecutivos. Ya se va notando que la gente se va incorporando de las vacaciones y que no se quieren perder, por supuesto, el concierto de hoy. Sin tregua. Podéis buscarlo en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Twitter, sin tregua. Ahora después también lo pondré en un tuit para que podáis encontrar al grupo con facilidad. Bueno, vamos aquí a preguntarle, vamos a preguntarle aquí a la gente. Vente, vente Jorge, acompáñanos. A ver, vamos a preguntarle aquí a ciertas personas que tú conoces. A ver, venga, venga. No, pero tú vente por aquí a la cámara, tú a la cámara, Jorge. Jorge, venga, ponte aquí. Ahí. Jorge a la cámara y su madre aquí delante. Irene. Me ha tocado. ¿Qué? La cartera del barrio. Bueno, ahora ya de otro barrio. Ahora de otro barrio. Ahora ya de otro barrio. Ahora estoy en los carres, que también hay gente por aquí. Pero tú aquí para la gente eres la cartera. Sí. Me he quedado por eso. ¿Vacaciones ninguna? No. ¿Has estado por aquí? Vacaciones, como digo yo, cuando esté todo el mundo trabajando, yo cogeré las vacaciones obligadas. Sí. Claro. Se me va a acabar el contrato y a la... Pero cógelo, cógelo que se cae. Sí. Ahí. Tenemos a Jorge, a su hijo aquí, a la cámara. Veremos a ver la cámara. Eso es otro tema para hablar un día, ¿eh? El funcionamiento de correos, que de hecho hay correos en lucha también, bueno. Sí. ¿Verdad? Pero oye, tu hijo tiene seis... Seis. Seis años. Cumpleo hace... En abril. Hace nada, durante esta revuelta. Ahora, ¿cómo te afecta a ti, explícaselo a la gente, porque mucha gente ya desde que la última vez que aquí saliste y junto ya ha pasado un tiempo, ¿cómo te afecta a ti y a tu hijo el que corten el paso a nivel y que corten el paso? Pues me ha afectado un muro o la pasarela. Un montón. ¿Pero cómo? A ver, en el día a día. El día a día, pues, imagínate, el colegio del CRIO está ahí, nada más cruzar la vía, pues nada más que ir, venirme yo, volver a recogerlo, venir, llevarlo a la actividad, desde el Tres Colés, volver, ir a recogerlo, llevarlo a su hermano y así. Pues cruzo por ahí, pues... Pierdo la cuenta ya las veces que cruzo yo por aquí. Andando, porque luego con el coche también paso. Claro. Y luego, ¿hay algún temor o no lo hay a que el hecho de cuando esto esté cerrado, claro, se convierta esto en una zona fantasma y entonces ya no sea solamente la pasarela, sino que dé a esta cosa acercarse a este punto. Más que esta zona, esa zona de ahí, que eso se va a quedar oscuro, se va a quedar sin coches, sin gente, si no, el trozo ese, pues ya va. ¿Se podría dar el caso de que hubiese muchos padres y madres que estuvieran... ...que estuvieran o que decidieran ir en coche al colegio en vez de pasar por la pasarela? Porque claro, a las 7, a las 8... Es imposible. Pero sufriéndolo, pero sufriéndolo... Sí, claro, claro. ...los retrasos, ¿no es posible? ¿Cómo que es imposible? Es posible que haya gente que diga, yo en vez de cruzar a las 8 de la mañana, a las 8 y media, por esa pasarela, ir a una zona fantasma, me voy en mi coche, me doy una vuelta por ahí y lo llevo ahí, digo, ¿puede ser o no? Hombre, como puede ser, puede ser, pero si piensa uno, eso lo van a pensar todos. Ten a narices de salir por ahí con el coche, va a haber unos atascos ahí monumentales. Bueno, también comentan que la posibilidad de que pongan autobuses, eso por una parte ayuda, por otra parte aumenta también el tráfico. No sé yo si ayuda a eso mucho, no lo sé. O sea, tú digamos que esto lo ves confuso, que lo que no sea... Lo veo nublado, lo veo nublado esto todavía. Sí. Complicado. Sí. Es que es algo que cuesta imaginar, yo voy preguntando a ver de qué manera nos lo podemos imaginar, pero claro, hay cosas que hasta que no se ve, es difícil de saber cómo uno va a actuar. Ahí está, ahí está. Porque quién sabe, igual yo soy de las que no paso por ahí nunca en la vida y me cojo el coche. O igual no. Es que no... De alguna manera nos tenemos que apañar. Muy bien. Bueno. Algo haremos. Aquí, Jorge, como ves... Si soterra, si lo conseguimos que soterre, nos apañaremos los meses que tenemos que estar... Pero eso se sabe después, claro. Claro, claro. Claro. Bueno. Ya, a ver, a ver, a ver lo que pasa. ¿Habéis esto? Aquí Jorge siempre dispuesto a estar una mano, ¿eh? A ayudar. Sí, siempre. Míralo. Que se cae. No, no, no. Está ahí sujeto. Es... Pero es un buen camarógrafo. Es buen camarógrafo. Le metemos miedo nosotros a los críos, pero no, no. Lo tiene claro. Bueno, ya el concierto está a punto de comenzar. Vamos a ver cómo evoluciona esto, Irene. Casi un año. Casi un año ya aquí, ¿eh? Madre mía. En septiembre, ya el mes que viene un año. Tu hijo, prácticamente sus recuerdos van a comenzar desde las protestas. Porque a los cuatro años se recuerda poca cosa, ¿no? Sí. Ya se recuerda de los cinco, los seis, los siete. Y ya va a recordar de cuando iba con su madre, sus tías, su abuela. Claro, claro. A las vías. Esto es historia de Murcia. Ahí, ahí. Gracias, Irene. Dime, Jorge. Jorge, ¿qué quieres? ¿Eh? Espérate. A ver. Aquí tenemos al camarógrafo. Venga. Jorge. Oye, tú siempre que viene a las vías, aquí ayudando a retransmitir. Bueno, vale. ¿Te gusta a ti estar con la cámara y con el micrófono? Sí. ¿Te gusta? Sí. Y oye, ¿tú quieres muro? No. ¿No quieres muro? No. ¿Lo tienes claro? Sí. Sí. Porque el colegio, ¿dónde lo tienes? Para las vías. ¿Después de las vías? Es decir, al otro lado del muro. ¿Tendrías el colegio? Sí. ¿Lo voy a pasar por una pasarela? Bueno, pues aquí seguiremos. A ver si cumple aquí también los siete, los ocho, los años, los que sean, ¿no? Aquí hay que estar todos los días. Sí. Todos los días. ¿Dónde nos vemos? A las vías. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ya se va haciendo tarde. Venga. Muchísima gente hoy aquí pendiente de que comience este concierto, como cada jueves, ¿eh? Libre, accesible, hartos de mentiras milenarias, ¿no? Que tantas veces se ha proclamado en las marchas, las manifestaciones, se ha dicho que ni catenarias ni mentiras milenarias. ¿Qué? Hace 146 días, no vamos a esperar 10, 15 minutos. Claro que esperamos que sea una hora. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Ha visto qué profesionales que son? ¿Ha visto qué profesionales que son? ¿Están ahí poniendo el sonido al máximo? Carmen, que te llama Juan, pijo, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, anda. Mirá, mirá, aquí. A ver. Ponte aquí y habla algo, que te vea, que te vea tu hija. Pero si mi hija me ve todos los días. Pero bueno, pero es que esto es más gustoso. ¿Eh? Esto es más gustoso que aquí. Esto tiene más fuerza. Allí en la verte y darte un beso solo tiene poca fuerza. Venga, para acá ya. Empezá ya que si no nos vamos a ir al personal. Claro, y Ana, ¿dónde está tu mujer? Está en mi casa, está al lado de un dolor esta noche. Bueno, ya la veremos por aquí otro día. Mándale un besico a Ana aquí. Bueno, pero si besos le damos 50. Y el 51 no sobra, Juan. El 51 no sobra. Juan, claro, mándaselo. Mándale un besico a otro, el 52. 52. El 53. No hay 54 sin 53. A todas horas dando besos. Un beso a Ana. Ana, muchos besos. Que es un error. Claro que sí. No me querés tomar la cara. Claro. Vamos a ver. Que el día que nos pongan impuestos a los besos y a los abrazos, habrá que pensarlo. Habrá que darse abrazo en B. Vamos, no hay que pensar en eso. A mi jefe ya le ha traído yo el arreglo. Mi jefe, tu hermano. Que su hijo ya va con el estómago lleno. Sí, sí, no te preocupes. Es que no haces bocadillo ahí. Aquí no vengas más si no le vienes caro bocadillo. Ya lo llevan en la panza. Y un plátano. ¿Dónde está el bocadillo? Ahí, ya te has comido bocadillo. Es más goloso. ¿Te has comido bocadillo? Sí o no. Está aquí, ¿no? Bueno. Dice Juan, el bolso. Ha sido llegar, me doy la vuelta y nada más cruzar, ya iba con pipa en la mano. Digo, si no me ha dado tiempo ni a ver quién le ha dado las pipas. Y luego, no sé cómo, ya no tenía pipa, tenía bocadillo. O sea, le ha dado tiempo comerse todas las pipas. O se lo habrá echado en el bolsillo, yo qué sé. Ahora le falta que le traigan el... El bizcocho. El bizcocho. Eso se lo trae Bebi y Antonio muchas veces. Yo lo que pasa es que... Tiene un menú completo. Es que ahora con la perra no puedo... Con Kika. Con la Kika no puedo entrar a la confitería. Eso es otra cosa, ¿eh? Sabes tú que siempre hay gente y si es el momento que no hay nadie, entonces desde la puerta le digo lo que quiero y me lo dan, pero... Una perrica que así. Mira, la está ahí. La tiene fina. Ahora la mostraré. Oye, me tienes que arreglar otra vez. En el móvil que no se ve... Nada. Aquí arreglamos el móvil que haga falta. Lo solucionamos. Es que lo de ayer de Totana no lo pude ver. No pudiste ver el encierro de Totana. 17 días que llevan. Hoy 18 encerrados en el ayuntamiento. Sí, ya, 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 ya lo sé. Pero no me, no me pude ir porque no me encontraba... En el ayuntamiento cuatro personas. A Totana no se puede ir cuatro personas. Hay que ir mucha más gente. Para apoyarlos. No hay cuatro personas... Si no te conocen, ¿para qué vas? Si va más gente, este es el barrio de esta sitio. Pero eso hay que organizarlo. Cuando estén las vías hasta aquí... Para que estén los terrenos para acá... Es cuando hay que irnos todos para allá. Porque hay que pasar por las cantarillas... Hay que pasar por Barromás, por todos los barrios. Hay que tener que ir... Hay que empezar... Va allí va a empezar algo por el Terrado. Hay que empezarlo por aquí. Allá, todo. Bueno, Juan. Comienza el concierto que tanto estaba esperando. Venga, vamos. Gente de Cartagena, muy amable. Vamos para mostrarlo. Tremendo grupo. Sin tregua. Aquí habéis visto esta puesta en escena. Para que la calidad de audio sea impecable. Podéis seguirlo en Facebook. A Sin tregua. En Twitter. En Spotify. Y en YouTube. Sin tregua. Es una canción que va... Es una canción que va... Por la opresión que habéis... Por la opresión que habéis... Por la opresión que habéis... Que no podréis... Es una canción que va a hacer... Es una canción que va... Que va a hacer... Es una canción que va a hacer... Son vidas colgadas que no encuentran una solución. 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 Es maligreño, es de solucion Dije que gozando envuelto todos sin una excepción Dije que gozando envuelto todos sin una excepción Aquí estamos en Murcia luchando por esto que ya habéis conseguido, sois unos valientes Pido un aplauso para vosotros mismos, que la verdad que lo que habéis hecho es único En España no se ha dado otra situación igual Bravo para vosotros Y nada, espero que disfrutéis aunque sea un ratito de nosotros Somos sin tregua, como ha dicho Jesús Y vamos con una canción que se llama Cruel Condena Un paso lento camina A través del parro corredor Una escota la vigila Ella tiembla en su interior De miedo Sobre ella pesa sin brazo Un horrible crimen que lo cometió Al llegar mis lumbra tras el cristal A su marido y los hijos a los que cuido Siente sobre sí De la muerte en el aliento De la muerte en el aliento Adiós Adiós La muerte en el aliento Enchada sobre su techo de muerte Ahora ve la cara de su ejército Con un rebe pinchado comienza el viaje Y su mente ve toda su vida a plaza Y cuando confina acaba toda la agonía Deja que el fin es del mundo El viaje terminó, el viaje terminó Adiós Por luego no me eches de menos Adiós 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 Por luego no me eches de menos Adiós 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 Gracias por ver el video.